Por fin tenemos el camioncito homologado como camión vivienda y es que han sido tres años de trabajo prácticamente a diario y ya podemos decir que lo hemos conseguido a pesar de todos los obstáculos que hemos ido encontrando y ahora iremos dando ese toque de calidez como a nosotros nos gusta para ir creando nuestro hogar para ello iremos rematando algunos detalles que llevábamos tiempo teniendo en mente como por ejemplo el empapelado de las paredes que hemos desmontado todo mirad por ahí mira por aquí arriba está todo vacío porque vamos a empapelar el camioncito que guay está quedando todo que chulada eh vamos a coger vamos a poner esta plantilla vamos a hacer un suelo hidráulico y ya sabéis que no todo será la primera muchas de las cosas que hacemos no son más que un experimento ya sea porque es la primera vez que lo hacemos o porque queremos probar cosas nuevas y como lo grabamos todos cuando sale mal también y es que realmente con lo que más hemos disfrutado es con estos pequeños detalles que aportan mayor personalidad además de que es un trabajo que luce muchísimo y algo que necesitábamos urgente era colocar las mosquiteras porque se nos estaban colando muchos huéspedes sin permiso y como veis este vídeo viene bien cargadito y no podían faltarnos las cámaras de vídeo tanto para la marcha atrás como para ponerlas en altura para ver si nos chocamos con el camioncito que es muy alto así que os mostramos cómo ha quedado todo en el vídeo de hoy y 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 ¡Buenas! Bueno, pues aquí estamos, que hemos desmontado todo, mirad, está todo vacío, por ahí, mira por aquí arriba está todo vacío porque vamos a empapelar el camioncito Y nada, así renovamos todas las paredes que son ahora mismo blanco, brillante y tal, y vamos a ponerle un papel pintado que dé así como más hogareño, más calidez y que esté a nuestro gusto Así que bueno, vamos a aprovechar también para pintar el suelo y darle también un toque rústico, bueno ya sabéis que nada, darle calidez porque ya, esto ya es hogar rodante Así que bueno, pues vamos a mostrar el proceso de, nosotros nunca hemos puesto papel pintado, así que es verdad que el padre de Vito cuando era pintor, antiguamente se empezaba empapelando Porque antes que pintaba una casa lo que se hacía era empapelar, así que bueno, vamos a acordarnos de él porque, porque al final es el trabajo que se hacía antiguamente Y a día de hoy, pues bueno, sí que es verdad que hay gente que empapela en casa, pero yo creo que más bien, no sé, por Alemania y demás estuvimos nosotros viviendo y allí sí que se empapelaba mucho Pero bueno, nosotros nunca hemos entendido por qué y ahora vamos a probarlo, así que nada, empapela todo Aquí veis las paredes brillantes, pero para una mayor adherencia de la cola y el papel, abrimos el poro a las paredes simplemente lijando un poco Así que aplicamos la cola a la pared con una brocha, tal y como se indicaban las instrucciones y luego colocamos el papel Podíamos elegir ponerlo en vertical y en horizontal, pero decidimos ponerlo de esta forma que a nuestro parecer daba mayor amplitud en todo lo largo ¡Qué guay está quedando todo! Mira, los recortes de las ventanas son los más complicados, pero mirad Aquí ya hemos hecho lo de la habitación, que mira que chulo ha quedado Mira que guay todo Está muy bonito Y allí también hemos hecho otra ventana Bueno, ya esto está casi Nada, nos queda la parte más complicada, digamos, esta pared Y esta de ahí también Y nada, guay guay Está ahí los cortes perfectos Anda Anda Y ahora que ya le mete por ahí por la ventanita, por la esquina, por ahí Esto también Meteslo todo Y nada Vamos a ir listo acá Aquí estamos colocando papel pintado Mira que chulada Anda Esto parece madera Qué bonito Mira cómo va todo Mira, 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 mira Uhhh Qué chulada Y después de empapelar nos pusimos con el suelo Ya estuvo aquí anoche y matizó el vito todo Está todo mate Todo mate Y hemos matizado todo Aquí están todas las lijas Y bueno, pues ahora tocará pintarlo Tenemos aquí un suelo Vale, toda esta superficie que hemos quitado los muebles y todo Para poder pintar bien Y aquí también hemos quitado todo Vamos a quitar la mesa para poder pintar esta parte de aquí A ver, a ver cómo pensáis que vamos nosotros a pintar suelo Dejad por ahí vuestros comentarios y bueno, las pistas Pues bueno, aquí tenemos este mueble Lo que queremos es que vaya bien con todo Tanto con esta madera como con el blanco Que realce ambas maderas Así que bueno, pues está todo desmontado, eh Todo desmontado Bueno, pues mirad, mirad, mirad Acabamos de darle una manita al suelo Y mirad qué pinta tiene, eh Esto es solamente la base Así que, pues mirad el papel pintado que hemos colocado Que la verdad es que tiene buena pinta Y está todo con los manteles estos Bueno, y ahí dentro, ahí dentro también hay sorpresa Pero eso ya mañana Mañana terminaremos el suelo Y veréis lo que hay ahí dentro Mirad cómo ha quedado el suelo Ya está todo pintadito Un gris cemento ahí satinado Mirad qué chulada Ya están las paredes también Con su papel pintado Hemos sacado todo, como habéis visto A poder poner el papel pintado Y para poder pintar el suelo también Aún no está terminado, eh Al suelo todavía le queda esto Que es una plantilla Que vamos a pintar todo el suelo Hidráulico, estilo antiguo Verad qué chulo va a quedar Y bueno, a priori queríamos ponerlo como imitación cemento Pero bueno, al final Al verlo así hemos dicho Es que lo que le pega es una Esto hidráulico Así que ya veréis cómo va a quedar todo Está todo empapelado Así que nada, lo pintamos ya A ver si mañana, pues Ya podemos montarlo todo por fin Y el colchón He tenido muchas ganas ya de estrenarlo Ah, y el baño Mirad qué guay ha quedado Como si fuera de... Bueno, de mármol o yo qué sé Para mí es como si fuera una cueva Es como si fuera tierra No sé, como si fuera dentro de... Y bueno, ahora haremos imitación madera Todas estas cositas Bueno, aún falta por terminar Ahí también haremos como un esto Al final va a ser camioncito de imitación El ser de imitación Las paredes de imitación Las vigas de imitación Ay, bueno No, pero va a quedar muy creativo todo Esto también lo creo poniendo así fuera de madera Bueno, ya veréis Así que nada Cogemos la plantillita Y al lío Bueno, aquí estamos los dos Bandidos encapuchados Vamos a pintar suelo Porque hay fresquillo Entonces nada Hemos puesto esto Y vamos a pintar suelo Mirad que está por ahí preparado ya Nuestra bandejita es un recogedor Está guay Esto está ahí mojando el rodillo Que no es el papel mucho Para que no se corra lo que es el... El stencil El stencil Mirad ¿Y el rodillo como es duro, blando? Este es de hilo No es de esponja Es de hilo Pero este es para el disolvente Pinturas al disolvente Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar Mirad, ya lo tengo por aquí Hay que pegarlo afuera O se aguanta ya está Realmente hay que pegarlo Pero lo voy a hacer un coñazo Está haciendo pegando Bueno, con ponerle un poquito de cinta Aquí y un poquito acá Vamos a darle dos colores Finalmente Puede aguantar Sí, pero... Venga, vamos a probar Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo Porque me lo estoy viendo peligroso Mejor así Con cinta Y... Y rulo También se puede dar Hay una brocha especial Para los stencils Que es la plantilla Pero nosotros lo hemos probado Con el rulillo A ver qué tal No, si tú tienes que llegar hasta aquí ¿Dónde está la marca? Y después apoya otra vez Claro Y después aquí es donde apoyamos Para... Porque hemos visto en internet A gente que como tiene losa Busca la plantilla Que es la losa Pero en nuestro caso No hay losa Es todo liso Entonces vamos a ir pegaditos aquí Vamos a ir probando Vamos a hacer Uno arriba Otro abajo Uno arriba Otro abajo Para que dé tiempo A que se vaya acercando Vamos a ver qué tal Si no tenéis bandejita Pon un recogido que tengáis por la casa Lo laváis bien Uy, como guay, ¿no? Porque esto es la primera vez que lo hacen Sí, vamos a ver Vamos a ver qué tal ha quedado esto Nuestro primer esténcil Ay, se nos ha corrido todo Es mucha pintura Hay que darle menos Es que como está gorda Ha corrido por dentro Es que ha hecho muchas pasadas Yo creo No vale Bueno, segundo intento ¿No? Vamos a probar ahora Porque esto no es fácil Esto no es fácil Si no pues le vamos a dar con una brochita Y ya está Hay que probar para ver Todo esto Por lo que pasa es que no Pero No hay nada esto Eso lo que pasa es que esta pintura se seca muy rápido Y se pone pegajosa Entonces levanta la plantilla Bueno, me voy a levantar a ver Muy guay, pues está bien Mejor que el anterior Que no sigue estando bien Pero bueno Pero es que eso es así Es que no va a quedar muchísimo mejor Ya Si fueran unos vinilos Que va pegado Pum, es difícil que le corra Pero Bueno, este ha sido el resultado De la segunda vez que hemos dado Y bueno Como veis No es lo mejor del mundo Así que vamos a Este lo vamos a dejar ahí Pero vamos a probar ahora este Con brocha Vamos a hacerlo con brocha Y mira lo que hemos hecho Vimos en internet Que venden unas brochas especiales Que son así Esto es lo que hemos hecho a hacer Corta una brocha Normal Hemos cortado ¿Para qué? Pues para que no podamos dar pincelada Sino que más bien Hagamos a modo de tampón Así que a probar A ver qué tal Bueno, el lío, ¿no? Vamos a probar Ya ha dicho Que mojamos Según los huevitos de internet Y que no vayamos cargados Exacto Que va a caír Pum, pum, pum Y ahora Empezando así Hombre, si queda bien Merece la pena Bueno, pues esto Acaso Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Está bien Sí, va a estar bien, Vitor Está bien Vamos a seguir con nosotros Rodillo mejor El sistema de rodillo es más rápido, ¿no? Y mejor el resultado Pero menos carga Bueno, ya estamos Ya estamos andando bien La rocha lo va colocando Yo le voy dando rulitos Lo va quedando perfecto, perfecto Pero al final Lo bueno del suelo Que es artesanal Claro Yo veo bien Es la pintura más fuerte Pero no la más idónea Para que quede Pero ese es como rápido Y el ponemos pegajoso Y fuera otra pintura Es más llevadero Pero bueno Lo llevamos Hemos dado pinturabilidad Ahí está Bueno, mirad Cómo ha quedado esto Bueno, no ha quedado nada malo Aquí hemos hecho Como una alfombra Hemos decidido Que va a quedar así Y esto va a quedar así Gris Y aquí esto Haremos como una imitación madera Por aquí Y ahora ya vamos a empezar El suelo de aquí De toda esta parte Porque íbamos a seguir Pero hemos dicho Guau Vamos a hacer demasiado Recargado Y nos gusta Como si fuera una alfombra Y nada Aquí tenemos el esténcil Y vamos a seguir Con ello Vamos a empezar De aquí para acá Plan 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 Así hasta Llegar al final Así que nada Ya lo hemos lavado Y al lío Bueno, mirad Cómo vamos, ¿eh? No os queríamos decir Pero Mirad cómo va esta cocina Muy buena pinta Nada Aquí seguimos Todavía nos queda un montón La verdad Nos queda fijado todo esto Pero bueno Paciencia Y Buena letra Mira Ahí vamos ¿Algo que decir, Vitor? Nada Acá menos Bueno, y mirad Qué bien ha quedado El suelo Qué chulada Y Ahora lo que vamos a hacer Es darle Una manita De Balní Bueno, ya le hemos dado una Ya le hemos dado la segunda Que es un balní Extra duro De suelo, de garaje y demás Que es súper fuerte Y nos va a permitir Que el desgaste No llegue al dibujo O sea, que no dure más el dibujo Y el mantenimiento Pues de vez en cuando Pues se le puede dar una manita De basnil Y siempre tendremos el suelo De hidráulico Ahí está El mantenimiento que tendrá Nuestra campionización Va a ser el suelo Y las encimeras Este basnil nos lo ha recomendado David De bricopintura De dos componentes Al agua Y súper fuerte Le hemos dicho Queremos el mejor que tengáis Así que nada Nos van a hacer Que sea fuerte Que dure Sí, el mejor que tengáis Para estas características Del suelo Así que nada Otra manita Y Pepellito Y a pintar Bueno, el rodillo Que vamos a usar Es de hilo ¿Ves? No es esponja ni nada Es de hilo Y va muy bien Moja muy bien Y entiende bastante rápido Bueno, ya ha abierto La ventana de ahí A pintárselo De ahí arriba Que también va igual Y ya estamos por aquí terminando Dos manitas Cada 12 horas, ¿no? Tiene que haber 12 horas Que esté seco Depende también De la humildad que haya La calor Temperatura Que pueda andar por aquí Que no se te queden pegados los pies Que guay Ya la última mano Y ya empezamos a meter Otra vez ya todo En el armario Que tengo ahí todas las cosas Vestir ya la cama De limpio Anda Qué guay Y creo que hasta ahora Lo más complicado Fue poner estos azulejos De pegatina Que mira por dónde Ni hemos grabado la colocación Fue un poquito desesperante Pero bueno, lo conseguimos Y a nosotros nos gusta Antes de comprar algo nuevo Mirar si lo venden de segunda mano En condiciones aceptables Y a un precio menor Incluso a veces te encuentras Cosas nuevas Nosotros nos lo encontramos Nuevo A un menor precio Tuvimos suerte Pero bueno De todas formas Vamos a dejar los enlaces De todas las cositas Que también hemos visto Que lo venden Pues en Amazon Y demás Y nada Os dejamos todos los enlaces Bajo el vídeo Bueno Pues mirad Cómo quedó lo que hicimos anoche Mirad qué chulada Estos azulejitos Han quedado bastante bonitos Ya hemos colocado el chorizo ¿Eh? Que importantísimo Que conste Que conste Ahí está Y nada Y ahora estamos aquí Con el oscurecedor Mosquiteras De esta parte Y es que ya tocaba Poner mosquiteras Durante la camperización Teníamos todo abierto siempre Y al ser verano Y estar en el campo Se nos colaba de todo Primeros huéspedes Del camioncito Mirad En el tubo de la calefacción Que tiene frío hija Bueno yo soy muy ligero hija Mira esta es verde Y había otra marrón Bonita Una mantis religiosa Y aquí hay un brillo Como veis No paraban de entrar bicho Y yo de grabarlo Y en esto Que te pones a observarlo Y te das cuenta Que había una mantis religiosa Hambrienta Y ¡zas! Pudo coger a su presa Pues esta se alimenta de pasto seco Porque tiene un color así tostadito Y la otra de hierba fresca Lo he buscado en internet Mira como come las patas Parece que no fue suficiente Y la mantis seguía con hambre Y por tanto Tuvo algún que otro intento de caza Y ahora tenemos aquí a la otra depredadora Que se quiere comer la mantis verde Chica déjala Déjala No No Mírala ¿Dónde está? Está escondido en la madera Déjala chica Venga A dormir A dormir A dormir A la cama Venga Vamos Pues bien En verano Que es cuando había más insectos Pues estuvimos intentando Colocar estos marcos Que incluyen tanto la mosquitera Como los oscurecedores Pero no había manera de montarlo Intentamos hacerle un marco de madera Luego lo suplementamos Con unos taquitos Pero ¿Qué va? No damos con la tecla Y ahora después de varios meses Las volvimos a sacar de las cajas Y las instalamos de una forma Bastante sencilla Y mientras Estrenamos nuestro suelo Vamos a estrenar también Nuestras mosquiteras Oscurecedores Anda Qué guay Esto es como todo Ya hemos homologado Ya está todo Pero ahora los remates Son como otra campanización Los remates tienen más trabajo Que la campanización ¿No? ¿Vistos? Otra Así que nada Colocarla entre las ventanitas Esta es la de dormitorio A ver cómo queda eso Uuuuuh Qué guay A ver cómo lo ponemos Qué guay A ver cómo nos apañamos ¿No? Mira Aquí bien cuadrado Que quede alineado Más o menos Como sea posible Con el gato Aguanto aquí Taladro Y meto los tornillos Pero qué pasa Que está todo el tornillo puesto Esto ya está puesto Pero aquí en hueco Y por aquí pueden entrar los mosquitos Entonces lo que vamos a hacer Para no poner marco de madera Ni nada Vamos a buscar una cuerda chula Y la vamos a poner por aquí Y más fácil también ponerla Yo creo que es más decorativo Y más Sí Y mejor que Es que la otra vez Intentamos poner La de la cocina Intentamos poner esta ¿Y qué pasó? Pues que Que no podíamos Porque Yo he trabajado Haciendo un marco y todo Yo voy a hacer más fácil Atornillado Le hemos quitado los embellecedores Y dentro están los agujeros Y ya está Y ¡pam! Ahora en el siguiente lo vemos Estamos aquí Intentando hacer todos los detalles Porque De una forma sencilla Porque es incomplicando la vida Porque eso que ahora coge Te pones a hacer los detalles Y es que Es una trabajera Es de verdad Que se disfruta más Porque ya se ve todo Se ve todo el trabajo Reluce Y brilla el trabajo Pero Hay que ir ya Venga, venga Que nos tenemos que ir Que nos tenemos que ir Bueno Que nos tenemos que ir no Que nos queremos ir ya Porque muchas veces decimos Tengo que No, tengo no Quiero hacer eso Así que nosotros Lo que queremos es irnos ya Pues eso Vamos a enseñar lo de la Sí, vamos a enseñar el proceso ¿No? El oscurecedor Porque de este oscurecedor Yo no encontré información Y tampoco No lo mismo Ponerlo aquí En este camión Que es una furgoneta De chapa Aquí tenemos El grosor de 3 centímetros De pared Entonces podemos Tornillar ahí sin problema Si fuera una furgoneta Pues habría que hacerle un marco Seguro Entonces aquí Esta es la opción ¿Qué hemos hecho primero? Hemos cuadrado La mosquitera O sea El oscurecedor y mosquitera Que esté más o menos alineado Y ahora abrimos los agujeros Sí, hemos quitado también Estos embellecedores ¿Vale? Para poder acceder a estos agujeros Se han ido caladrando Se puede poner Oscurecedor arriba Mosquitera arriba Nosotros hemos dejado La mosquitera arriba Y el oscurecedor abajo Bueno, los otros La de esta ventana Yo no he visto Si los tornillos han traspasado afuera No, no Ostras ¿No ha mirado? No Mírame Vamos a ver Está bien Ah, vale Qué miedo de que es Es que, es que, hijo mío Bueno La fachada todavía hay que pintarla Que eso lo enseñaremos En el siguiente vídeo Que ya es lo último ¡Uy! Que se nos va esto Dios mío Me viento Hay que poner aquí algo Para que se quede la puerta Aquí cogida Seguimos Con los bricos Ven, metemos los tornillos Para que veáis Que no vemos el vídeo de esto Pero al final Es que, es que no sale solo Un poquito nomás Seguimos haciendo el resto Para que vaya cuadrando Los tornillos vienen con las mosquiteras Pues la ventana Estamos haciéndolo igual que la otra ventana Porque ha quedado bastante bien Mirad qué bien queda, eh Qué bien queda Es que lo estoy viendo Y queda súper bien Y muchas de las cositas que ponemos Pues, si nos gustan Os las recomendamos Ya sabéis Y hemos puesto en nuestra web Arsondayfurgon.com Barra descuentos Todos los descuentos Que hemos conseguido De todas las cosas Que ponemos aquí Todas las recomendaciones Y demás Así que os dejo por aquí abajo El link de nuestra web Y ahí podéis tener Pues descuentos En la homologación En el seguro de vuestra furgo Material camper Hay de todo Así que nada Normalmente el código Es arsondayfurgon Para un montón de cosas O entrar a través De un link específico Para que ellos sepan Que venís de nuestra parte Y ya os hacen el descuento Automáticamente Así que nada Seguimos con los detallitos De la camperización Del camioncito Que bonito Mira Nuestro techo Esto es guay Que bonito Que guay Que guay Otro detalle De la cocina Es esto de aquí Que no veáis Que cosa tan Que remate Ahí con su esquinera Con todo Esto es lo bueno Que tiene Que tiene una silicona Y así no entra nada Y esto Todo estanco Y queda súper guay Y la olla Del cuchero Bueno ya hemos puesto Estos dos tornillos Y estos tres tornillos Lo quito esto Y no se cae Su huevo baja bien Y ahora vamos a ponerlo De abajo Falta Ya ves Que guay Que ilusión Chulada Bueno y después de ya Tener aquí la cocina Así preparadita Mira que voy a hacer ahora Seguramente ya lo sabéis Aquí he preparado Todos los botes Con las especias Que solemos usar Y los voy a poner Aquí arribita Que nunca Nosotros la furgo Otra pues no Tenemos espacio Y me hace ilusión Pues atornillarlos Aquí todos Y mirad Lo bien que se ve Lo que están súper a la mano Y bueno Ahora os cuento Cómo lo hacemos Cómo lo hace todo el mundo Que nos dicen Que hay que poner Dos tornillos aquí Se atornilla la tapa Y luego giras Tram tram Y quita Y importante Dos tornillos Porque si pone uno Gira sobre sí mismo Así que nada Los coloco Y os cuento Qué tal Ah Y las tazas estas También las vamos a poner Aquí tengo Estas alcayatitas Y No sé si las voy a colgar Así En este lado También Para tener las tazas ahí Porque aquí tenemos los vasos Pero no caben las tazas Entonces pues Tenemos estas tres tazitas Y las pondremos ahí ¿Sabes? Que Que han No sé No sé Si se caerán Y se ha visto Que le podemos poner También un imán Porque como son Son de metal Pues se le puede poner Un imán De la opción Ponerle aquí Un imán pegado Aquí otro imán pegado Y se Clack Y se quedan ahí Y así tampoco le entra polvo Aquí arriba Ni nada ¿Sabes? No está boca abajo Pero hemos probado Con los imanes De neodimio Que tenemos aquí Con estos imanes Joder Mira son fuertes Pero Joder Son fuertes Son fuertes Pero para las tazas Creo que no va Pero sí que son fuertes Vale Ahora me habría que poner Algo en varios imanes Bueno Esto realmente Yo sé a mí Yo esto está aquí ¿No? Y esto está aquí No No Esto no aguanta Habría que poner varios Habría que poner Pues No aguanta Hay que poner por lo menos ¿Sabes? Hay que poner Algo en varios puntos Entonces Creo que pondré esto Y si no queda bien Pues ya En el agujero de esto Pongo el imán Y ya está Así que nada Al lío A ver Lo primero que voy a hacer Que he pensado Digo pues mira Voy a coger metro Y voy a señalar Para que esté todo en línea recta Y no me queden luego A cuatro y medio No me queden luego Doblados los botes ¿Sabes? A cuatro y medio todos Era con el palito este Ya está A ver que ya me quedan Torecitos Ahí Total Bueno Y ahora Aquí tengo la tapa Y con el punzón Para no tener que dar con la broca Alá Directamente Y ya tenemos ahí Los agujeritos hechos Cojo el trompo Con la broca Y lo que voy a hacer Está ladra aquí arriba Primer bote A ver que tal Como si esto fuera aquí Ahí está bien O señalo Yo creo que puedo hacer Incluso señalar Todo a la misma medida Tenemos aquí esto Le ponemos los dos tornillitos Uno y dos Que sean de menos grosor Que la misma madera Porque si no Nosotros pasa por arriba Con el trompito Le ponemos la punta Al lío Y ahora move esto Ahí Ahí quita Y pone ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué bien! Por siguiente Seguimos Esto es realmente sencillo Para borrar comino Puesto el orégano Para borrar comino A ver más o menos Que yo voy a dejar Claro Que esté cómodo Para aquí Ya hay que hacer la línea Digo para que quede todo derechito Porque si no yo cojo Y lo pongo de un lado Que ya no yo Y hay que hacer la línea Bueno Bueno, ya así va la cosa, ya solo me queda el jengibre molido, que bueno la verdad es que está quedando bastante bien, además de funcionar queda bonito, que es algo que a mi me gusta, que las cosas queden bonitas a la vista pero que sean útiles, prácticas y muchas veces por bonito se queda incómodo. Pero en este caso ponemos el jengibre y terminamos, que esta postura aquí era que nos parezca un poco incómoda para las cervicales, ¿vale? Yo pongo lo han quitado pero no veía. Ahí, con esto ya está bien. Anda que no, que guay, ¿eh? Ostras, que chulada. Y por último las tazas, que ya he puesto aquí dos, con estos cancamitos. A ver, a ver, que no, que todo bien. Me voy y no se cae esto, ya lo comprobaremos. Ale, y así quedan nuestras tacitas, aparcados, arrancados y homologados, ¡anda! Las tres formas en las que puede estar el camioncito, ¡anda que no, eh! Buenos días, ¿qué pasa? Pues hoy vamos a hacerle un brico al camión. Vamos a instalarle unas cámaras, tanto para marcha atrás como para conducir hacia adelante, que colocaremos ahí arriba. Porque claro, como el camión mide 3 metros 40, casi, pues cuando vayamos por árboles y demás, pues no queremos chocar y dañar el camión. Entonces vamos a ponerle unas cámaras y una pantalla para poder visionar cuando haya necesidad, ¿no? De, a ver, va a chocar en el árbol o no. Y podemos medir de alguna forma con estas cámaras. Y estas cámaras nos las ha cedido la marca de FXT Technology. Y son cámaras que se pueden conectar tanto a 12 voltios como a 24. Aquí tenemos la pantalla de 12 a 32 voltios. Y esta pantalla la podemos poner tanto en la gabina de conducción como dentro del camión. Para poder ver cuando estemos dentro de la vivienda, mirar por fuera o lo que sea. Sirve como de vigilancia y conducción. Conectores USB mechero. Esta es la cámara. Esta es una, dos. La pantalla. Todo cableado. Esta es otra cámara. Que vamos a poner dos delante y una detrás arriba. Y esta es la para aparcar. La cámara de parking. Todo viene con sus antenas. Estas son antenas de transmisión. Ya veréis cómo funciona. Así que bueno, vamos a ir montando a ver cómo las ponemos. Creo que me he dado cuenta que la pantalla es de 12 a 32 voltios. Pero la cámara de marcha atrás es de 10 a 18 voltios. O sea, para 24 voltios no serviría esta cámara. Me imagino que habría que poner una de estas. O acoplarle otra. En nuestro caso lo conectaremos a la instalación de 12 voltios que tiene el camión. Las luces de freno, de posición, intermitente, luz de matrícula. Ahí en cualquier sitio lo podemos conectar. Y bueno, ahí estamos viendo a ver dónde vamos a poner las cámaras. ¿Sabes? Ahora vamos a hacer una prueba con la pantalla. Ahí está, hacemos la prueba y así lo vemos. Y nada, detallitos, detallitos. Para salir a la ruta en breve. Ya mismo salimos. Lo bueno, lo pintamos. Y nos vamos. Así que ya 2023 va a ser camioncito a la ruta. Ya no hay excusa. Ya no hay nada. Como sea, salimos ya. Venga. Bueno, y aquí tenemos la furgo también ya. Ultimando detalles para entregarla. Y mirad que tenemos por aquí. Dos ejemplares. Uy, estás troncadísima. Anda, ya la he despertado. Bebiendo agüita. Qué gusto, ¿eh? Aprovechando este soleito tan bueno que lleva unos días de lluvia increíbles. Increíble. Y nada, como decía ya, la furgo está reservada. Ya se la llevan dentro de unos días. Y nada, ha sido la verdad que bastante rápido. Y nada, que todo salga bien. Ahí me han dado señal y tal. Pero bueno, hasta que no se la lleven, pues no vamos a sufrir de verdad. Pero bueno, nada. Así que lo he dicho. Que nada, que ya mismo sí que se va a ver esto bastante vacío. Ya camioncitos es lo que va a quedar aquí. Y ya mismo ni siquiera el camioncito. Bueno, ahí ha puesto, Vito, una cámara ahí arriba. Allí en justo ahí donde está la escalera. Y ahora vamos aquí a ver si se ve algo. Claro, no sabemos si pone dos cámaras porque, a ver, hay una. Sí, ahí te veo. Sí, te sigo viendo. Ahí ya no te veo la mano. Claro, la esquina. No hace falta poner. Yo creo que una cámara en cada esquina. Para poder tener mayor visibilidad. Vamos a ir cambiando. Ay, no. Un poquito más para arriba, para arriba. Ahí está bien. Se ve el piquito y se ve todo. Incluso más para abajo, ¿sabes? Mirad, aquí la cámara se ve bastante mejor. Ahí está perfecto. ¿Ves? Se ve ahí el piquito del capitón. Y aquí ya, cuando quitemos la escalera, pues se verá si hay un balcón, si hay algo, que es lo que a nosotros nos interesa. Ve que no choquemos ahí arriba. Está tan más tranquilo. Mirad, estoy aquí probando la cámara, que me he dado cuenta que tiene visión nocturna. Porque mira, aquí se ve en color. Pero ahora yo la escondo aquí abajo y hace clic. Y hay visión nocturna en blanco y negro. Fíjate. La escondo en blanco y negro. La saco. Clic. Color. Joder. Bueno, pues aquí ya está instalado la camarita. Le hemos sellado el agujero. Para que no entre agua. Es importante. Vamos siguiendo para adelante y vamos a poner el otro sitio. Al final esto está puesto con dos remaches ahí. Otro aquí. Y lo he sellado para que se pegue también. Bueno, pues ya tiene el camioncito sus cámaras delanteras para prevenir posibles choques y para conducir de alguna forma más segura mientras nos acostumbramos a las medidas del camión de altura. Bueno, ahora vamos con esta cámara que es para la marcha atrás. Para cuando vaya en dirección para atrás la colocamos ahí arriba y nos va a dar la visión para aparcar también de una forma segura. Tiene luz y todo. Esto también tiene para visión nocturna. Bueno, aquí va a instalar. Podemos coger la corriente de esta luz o pasarle un cable a esta cámara. Esto va aquí. Lo voy a poner aquí con remache mejor. Y ya daría la visión a toda la parte trasera. Bueno, y aquí dentro, como las perritas van a viajar aquí, ¿eh? Vamos a ponerle una cámara para vigilarla por si necesita algo. Así que como me sobra esta cámara, en vez de ponerla detrás, la vamos a poner... Hay que buscarle un sitio para que me grabe la posición de las perras. ¿No tiene nada? Por si necesita agua o se caen o lo que sea. ¿No chicas? O se pelean. Hay que buscarle un sitio, no sé si para que grabe para aquí todo esto. Bueno, y ya estamos aquí en la zona de conducción. Esta es la pantalla que se puede conectar tanto a 12 como a 24 voltios. Por la toma de mechero únicamente. Esto lleva una antena que la tengo que poner todavía. Pero antes que nada tengo que hacer una toma de mechero por aquí. O por aquí arriba. Donde vamos a poner la pantalla. No sé si ponerla aquí, abajo o aquí. No sé, ahora en el siguiente vídeo, cuando lo tengamos instalado, ya veréis como la hemos puesto. Pero bueno, lo principal es toma de mechero aquí y el soporte también para la pantalla. Que no falte. Y ya para conducir por aquí, pues iremos más cómodos. Mira, sacó la un perro. Llegó la hora ya de poner el colchón. Por fin, le voy a poner la funda y la vamos a vestir a la cama de limpio con las mantitas de coralina de nieve. Ayer hubo 10 grados ya por la noche y 7 de mínima. O sea, y con la humedad que hay aquí en la playa, uff. Y siempre hemos dormido en el salón y ahora por fin ya vamos a dormir en nuestra cama, de verdad. Venga, pues vamos a por el colchón. Vamos a por el colchón, el mueble y todo. Y por fin tenemos el colchón. Bueno, no tenemos, sino que lo estamos abriendo. Más de dos años con el colchón guardado. Mónica de Collado Villarba nos lo regaló y mirad. Ay, el mueble es cazablanca. Joder, vamos por fin a poder estrenarlo. No veas. Bueno, mirad, ahí tenemos la funda que la hemos comprado también. Y se la vamos a poner y la vamos a subir arriba. Con la sábana de coralina que hay mucho frío. Bueno, cada 6 meses hay que voltear el colchón. Es decir, cada 6 meses hay que hacer todo esto, Vito. Ahí está. Piazo funda, ¿eh? Tejido stretch de aloe vera. No veas. Un colchón de 2 metros de largo. Por 1,35. Leí un pedazo cada, maquillo. No veas, ¿eh? Increíble. Bueno, y de vez en cuando hay que ir rellenando nuestro barrilito. Claro. Anda que no. Aquí vamos haciendo nuestras mezclas para que quede un... Vino con personalidad. Sí, un elixir de la tierra. Bueno, mirad, ya todo terminado. El suelo ha quedado súper bonito. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro saloncito ahí con su flor de pascua. Y bueno, pues mirad el papel pintado. Ha quedado todo bastante luminoso. Como veis, blanco y demás. Pero no nos quita luz, ¿sabes? Y queda... Mirad que bien hackeado la cocina. Ahí con sus azulejitos. Ha quedado muy guay. Este detalle también me gusta mucho, así con esto aquí. Y bueno, pues los botes de especias. Ya está todo ahí habitable y siendo usado. Que aquí estoy haciendo un puré de calabaza también. Y qué más, qué más. Bueno, sí. Todas las mosquiteras, todos los oscurecedores. Están ahí ya colocaditos, ¿veis? El dormitorio. Que, por cierto, aquí arriba todavía falta mucho detallito. Muchas cositas. Pero mira, aquí arriba quiero poner esto del camioncito. Vead ahí. Que nos lo hizo Gabriel y lo quiero colocar ahí. Igual que este otro apoyado ya lo quiero poner también por ahí. Y bueno, muchas cositas. Y nada, estamos muy contentos con las mosquiteras. Porque, mirad, esto. Ahora mismo está por ser las mosquiteras. Subo aquí. Y tengo ya el oscurecedor, ¿vale? Y luego si quiero quitar... Esto tiene aquí un imán súper fuerte, ¿eh? Si quiero cerrar la ventana. Básicamente hago así. Y ya está. ¿Eh? Está guay, está guay. La verdad, estamos muy contentos. Y qué más cositas. Pues nada, eso. Ya habéis visto todos los bricos que hemos hecho. Que ya le da un toque más de hogar. Y ya, pues, ya nos sentimos más en casa. Mirad que el suelo me encanta cómo ha quedado. Ha quedado muy bonito y muy bonito. Y bueno, el baño, que nos lo he enseñado terminado. Que ha quedado así, con este papel de imitación de mármol. Que bueno, aquí falta voy a poner un espejito. Para mi gusto ha quedado bastante oscuro. Y veis que queda ahí, no sé. A mí no me termina de convencer. Lo que pasa es que tengo todavía que decirle al Vito. Digo, Vito, quitamos este papel y ponemos uno que he visto como de un azulejo árabe. Súper bonito, muy bonito así. Pero, no sé, a veces va a decir, oh, cuánto el trabajo que ha costado, no sé qué. Yo por mí lo quitaba y ponía otro. Aquí, ¿eh? Especialmente aquí. Que digo, bueno, no pasa nada. Falta por poner la tapadera ahí, que no la hemos puesto todavía. Y nada, está nuestro serrín, falta lo de papel higiénico. Bueno, pero hay muchas cosas que ya están hechas. Y ya está todo usándose más cómodo. Porque antes estaba usando todo, pero más incómodo. Y nada, ahí están las perritas, las chicas salieron para afuera. Y nada, ahí tenemos nuestro último tendío. Porque ya nos vamos, ya nos vamos de la parcela. Y claro, ya nos vamos y ustedes dirán, bueno, pero el camioncito se va blanco, se va sin pintar. Y sí, sí, se va blanco, se va sin pintar. Y es que como ya estamos homologados, pues tampoco tenemos ganas de decir, Venga, ahora aquí a pintar, tal. No, ya queremos salir ya de aquí. Y ya por lo menos, pues, pintarlo en otro sitio. Ya veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Pero la cuestión es ya un poco, comenzar un poquito a moverse. Que ya estamos homologados y ya está todo lo que queríamos más gordo hecho. Así que nada, que una cosita importante, ¿vale? Bueno, importante, para que ustedes vean. Este va a ser el último vídeo del año del camioncito, pero van a ver dos vídeos más. Lo tengo por aquí apuntado. Son dos van tours, dos van tours de furgonetas camper que vimos hace poquito. Bueno, hace poquito, ya hace bastante tiempo. Y las grabamos y están bastante chulas. Una caravana, muy chiquitita, y otra en una furgoneta que hizo un albañil, que puso hasta un baño de piedra. Bueno, no me enrollo más, pero va a ser muy guay. Y esos van a ser los dos últimos vídeos de este año. Porque, claro, ya en fiestas y tal, pues bueno, esos vídeos creemos que van a estar bastante entretenidos. Y luego, el día 8 de enero, apuntaroslo en la agenda, el día 8 de enero va a haber un directo, ¿vale? Vamos a hacer un directo y vamos a hablar un poco de nuestros planes que tenemos para 2023. Ahí nos podréis preguntar todo lo que queráis del camioncito, de lo que queráis, ¿vale? Ahí estaremos hablando con ustedes. Y bueno, como este va a ser el último vídeo del camioncito del año, donde salgamos, porque los otros son los van tours que he dicho, pues voy a buscar vistos para despedirnos y felicitaros la fiesta. Bueno, ya estamos aquí los dos y nada, que... Que este va a ser el último vídeo del año y nada, que nos vemos el año que viene. Ahí está y nada, que... Deseamos lo mejor, que haya mucha salud antes que nada y después que venga todo lo que quiera. Ahí está. Y nada, que ya nos iremos por ahí en la ruta, os iremos mostrando cositas, como hemos dicho, de cuando pintemos el camión y más cosas por ahí, que ya en directo, no olvidéis, el 8 de enero, vamos a estar en directo y os contamos todas las ideas que tenemos para este 2023, a ver qué tal va. Que escúchame, que lo que vamos a hacer es que estamos terminando de hacer una cámara de vídeo para la conducción y lo siguiente va a ser pintar la facha del camión, que eso va a ser un proceso creativo bastante bonito y algunos muebles que tengamos en el maletero y demás. Pero bueno, lo dejamos que está lloviendo. Eso ya lo hacemos nosotros ya por ahí, que ya hay que salir, que mira, estamos aquí ya al lado de la puerta, que ya nos vamos, así que nada, que las lluvias nos persiguen, así que... Bueno, feliz año nuevo y... Feliz año, felices fiestas y nada, y que vaya todo bien o lo mejor posible. Así que, uy, que hay un perrito ahí, que hay que escuchar. Bueno, espérate. Bueno, pues nada, venga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y esto es el rodillo de hilo. De esponja no, porque es el... Bueno, en este caso el agua no se desintegraría, pero no digo nada quiero comprar una sinión corta los otros clavos de esta ventana yo no he visto si los tornillos han traspasado afuera no, no ostras no has mirado no que bonito, mira nuestro techo esto es guay que bonito que guay que guay bueno ya estamos los dos juntos a ver los pelos a ver los pelos a ver a ver a ver